Alex Sociedad Anónima es una empresa familiar con más de 70 años en el mercado. Nace como nacen la gran mayoría de las empresas familiares, como un pequeñísimo emprendimiento, comercializando repuestos usados para vehículos. Hoy nos enorgullece presentarnos como una de las mayores empresas del país, con más de 1.200 funcionarios, distribuidos en nuestra sede central de Luque y las más de 80 sucursales en toda la República. Alex Sociedad Anónima es actualmente una empresa industrial y comercial que tiene su propia cadena de comercialización. Fabricamos las afamadas motocicletas Star y ensamblamos los camiones Star desde una hasta cinco toneladas. Hemos hecho la transferencia de tecnología desde China y hoy nos enorgullece producir la totalidad de nuestras líneas con obreros e ingenieros paraguayos. Nuestra fábrica es parte de nuestra sede central. Asentada en una propiedad de casi siete hectáreas con alrededor de 30.000 metros cuadrados construidos. Hace un par de años hemos introducido la línea de electrodomésticos ElectroStar y los muebles Nobile, que también se comercializan en exclusividad a través de nuestras sucursales. Por último, tenemos nuestra línea de repuestos para motocicletas que comercializamos a través de nuestra red de vendedores distribuida en toda la República y que venden nuestros productos a las casas de repuestos, estaciones de servicio, entre otros. Alex S.A. sigue siendo una empresa familiar, donde la tercera generación forma parte de la planta ejecutiva y también del directorio de la empresa. En estos 70 años de vida, la empresa ha crecido y ha evolucionado, pero nunca ha cambiado en sus valores, en su transparencia y honestidad y por sobre todo, en la manera de hacer negocios.